Para enfrentar la crisis internacional, el gobierno federal amplió el programa de empleo temporal para apoyar a un mayor número de mexicanos. Si estás desempleado, acude o llama a cualquier oficina del Servicio Nacional de Empleo. Hay opciones de empleo temporal rehabilitando escuelas, zonas arqueológicas, carreteras. El gobierno federal defiende tu economía. Gobierno Federal.